Hablemos de Indian Wells porque se jugó una final, un clásico adelantado del tenis en octavos de final. Hablamos del duelo entre Roger Federer y Rafael Nadal. El suizo se desquitó con todo el tenis frente al español. Le ganó 6-2 y 6-3 por octavos de final de Indian Wells. Y con 35 años, un Federer celestial había brindado una nueva cátedra del tenis. Para destacar tres claves del juego del suizo, que primero, fue contundente en el saque. Estamos hablando de 5-8 sobre una sobre doble falta. El 76% de los puntos los convirtió en el primer saque y los otros 75% de los puntos en el segundo saque. Eso fue de verdad contundente el saque de Roger Federer. La segunda clave, la evolución del revés. Claro, era una estrategia del español Rafael Nadal jugarle del revés a Roger Federer. Pero, ¿cuándo pegó la vuelta el suizo en los seis meses que estuvo de ausencia? Por una dolencia en una de sus rodillas, evolucionó al revés. Cada vez más agresivo y cada vez más explosivo. Y el escenario se repitió acá, en este campeonato en Indian Wells. Pese a las condiciones, las condiciones, obviamente hablamos de la lentitud de la pista y el calor que afecta el pique de la pelota. 12 winners de revés tuvo el suizo, tan solo 4 menos que los convertidos con su drive. Y esa fue la segunda clave. Y por último, otra de las claves importantes fue la agresividad constante de Roger Federer. Como consecuencia, obviamente, del crecimiento de sus redes. Federer abrumó y sometió a Rafael Nadal con un recital tan elegante como eléctrico. Porque estaba decidido a impedir que el español se quede con este partido. La mayoría de los puntos, casi el 80%, se disputaron en menos de 5 golpes. Se terminaba cada game, obviamente, en menos de 5 golpes por la agresividad del suizo. Y también conocemos muy bien que el español Rafael Nadal siempre va al frente. Roger Federer va a jugar mañana por los cuartos de final frente al australiano Nick Kyrgios, que dejó afuera nada más y nada menos que a Novak Djokovic, el número 2 del mundo.